Pucca, sabrosa, verás que vuelas, se pone la cosa Ja, ja, patuca, ja, ja Pucca, sabrosa, verás que vuelas, se pone la cosa Pucca, baila mi batuca, caliente, para que sepas que rico se siente Pucca, mi batuca, sabrosa, verás que vuelas, se pone la cosa Se mete en el corazón y sube con decisión, el fuego pone en tus venas Se atrapa sin precaución, que se perderá el control Esta batuca está buena Pucca, ja, 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 te arrastra y te acelera Ja, 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 y sientes que te quema Ja, 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 te mueve y te venera Mi batuca, ja, que se te pegue Mi batuca, caliente, para que sepas que rico se siente Cosa, mi batuca, sabrosa, verás que vuelas, se pone la cosa Ja, 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 muévete suave, compás, de mi batuca, sensual, con este ritmo latino No tiene comparación, que mueve su vibración, se siente en cada latido Mi batuca, ja, 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 te arrastra y te acelera Ja, 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 y sientes que te quema Ja, 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 te mueve y te venera Mi batuca, ja, que se te pegue Mi batuca, uh, uh, que rica mi batuca Para gozar, ja, 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 mi batuca Uh, uh, me gusta mi batuca Pa' vacilar, ja, 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 báilalo, gózalo Que, 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 ja, muévelo, siéntelo Que, 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 ja, síguelo, pruébalo Que, 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 ja, óyelo, míralo Baila batuca, hey, hey, goza batuca Hey, hey, vuela batuca Hey, hey, siente batuca Hey, hey, viva batuca Hey, hey, vuela batuca Hey, hey, oye batuca Hey, hey, viste batuca Baila mi batuca, caliente Para que sepas que rico se siente Goza mi batuca, sabrosa Verás que el bueno se pone la cosa Muévete con decisión Batuca es la sensación Caliente, para que sepas que rico se siente Usa mi batuca, sabrosa Verás que buena se pone la cosa Verás que buena se pone la cosa